Cuando despierto en la mañana y miro tu cara Durmiendo al lado mío es tan hermoso Pensaba que no había más nada de mi vida acabada Muy pronto apareciste y cambió todo Cuando llegaste tu sonrisa perfecta Eres bella mujer, bella por naturaleza Me encanta amanecer contigo por las mañanas Para darte besos Y que me digas que me amas Baila, baila Y si te gusta Yo soy Luan Luan El que te pone a bailar Me encantaría tenerte conmigo para siempre Por tu forma de ser Me enamoras mujer Aunque seas caprichosa Bipolar y celosa Es inmenso este amor De cuerpo, alma y pasión Te prometo que yo por ti Voy a hacer todas las cosas bien Voy a tratarte como te mereces Y no será difícil serte fiel Te prometo que yo por ti Voy a hacer todas las cosas bien Este fiestero otra dejaré Y no será difícil serte fiel Porque cuando despierto en la mañana Y miro tu cara Durmiendo al lado mío es tan hermoso Pensaba que no había más nada Mi vida acabada Muy pronto apareciste y cambió todo Cuando llegaste tú Sonrisa perfecta Eres bella mujer Bella por naturaleza Me encanta amanecer Contigo por las mañanas Para darte besos Y que me digas que me hay más Yo soy Luan Luan El que te pone a bailar El que te pone a bailar Pensando Pensándote Y no encuentro manera Para hacértelo saber Que vivo pensando Pensándote Noche de fiesta Cuando te conocí Te vi tan bella Bailando bajo el cielo Y las estrellas Y ya me entiendo